...no importa quién, asumamos un compromiso. El compromiso de iniciar el desarrollo de la zona, para lo cual ya contamos con un líder empresarial de nivel mundial, nuestro querido amigo Gustavo Zunero y su hija Adriana. Aplausos Nosotros, en Punta Cara, y la familia Rainieri se compromete a apoyar el desarrollo de esta zona a corto plazo. Pero, ese compromiso tenemos que asumirlo todos. Los turoperadores, ampliando sus excursiones e integrando a las comunidades. Los productores agrícolas, cuidando y preservando esta carretera, evitando que el ganado esté en la carretera y con esto se causen accidentes que pueden descarrilar el desarrollo de las excursiones de esta zona. O las construcciones en las márgenes de la carretera. Los grupos de la comunidad, protegiendo al turista y evitando la especulación, para que estos regresen y comenten favorablemente sobre esta nueva zona turística. Los vendedores, los sindicatos de transporte local, etc. Para que comprendan que deben participar, pero en forma armoniosa, organizada y recordando que el visitante primero. Creo que esta es la mejor forma de decirle gracias al señor presidente. Es con este compromiso de todos. De esta forma, Michel dejará de ser la comunidad conocida como Embarcadero de Dominicano hacia Puerto Rico para convertir sus playas y sus áreas como uno de los destinos a ser visitados por miles de extranjeros que vendrán a disfrutar de esta zona. Muchas gracias. El presidente del grupo Punta Cana, señor Frank Rainieri, ha hablado en este acto de entrega de este importante día. Ubero Alto Nuches, que está entregando el Estado Dominicano esta tarde, representado en el señor presidente constitucional de la República Dominicana. Quien toma la palabra en este momento, no solo ha hecho de República Dominicana su casa, sino que ha entendido viable la inversión.